Gracias Ozi, no puedo creerlo Ozi, nos vamos a Japón Ozi no puede venir a Japón ¿Qué? Siempre podríamos dejarlo con alguien ¿Quién? Venga a conocer Blue Creek ¿Y todo esto para perros? ¿Dónde hay que firmar? Despídete de tu familia Sí, sí, bueno, es el alivio cómico de la peli Supongo que tiene que ver por su actitud y por el tipo de raza que es Porque es verdad que un perro salchicha, eso a mí me hace mucha gracia Un perro salchicha todo el rato Estoy corriendo, estoy comiendo, estoy andando Pero bueno, es un poco el personaje que es inasequible al desaliento Es el que es, ¿cómo te diría? Es como la batería o la bujía de lo que mueve a Ozi Es el que le anima todo el rato a que tiene que ser libre Por eso ha intentado 300 fugas y no ha conseguido ninguna Pero de repente luego al final pues ves que es bueno Que es un perro que a pesar de que es medio cegato En su vida anterior su dueño es una persona ciega Es un perro lazarillo Que es una parte como muy bonita y terapéutica de muchos perros Y de repente ves que le da miedo la libertad Justo cuando va a salir le da miedo la libertad Por no encontrar, no volver a encontrar aquello que amó Y sí, lleva razón, es un perro que al final resulta que es como el que está todo el rato De cachondo, cachondo y al final de la peli es el que de repente tiene más miedo De todo, o sea que me parece que tiene una curvita muy interesante Es que claro, nunca se pueden hablar en términos absolutos De que es más fácil o es más difícil Pues es que como rodar no es hacer sumas de dos dígitos todo el rato O apretar tornillos De repente pues afrontar un día de rodaje es bastante fácil Porque lo que tienes que hacer es fácil O te sale fácil y de repente al día siguiente es una secuencia muy jodida Ya sea por rollo emocional o porque físicamente O porque de repente tienes que pasar mucho frío O sea, es un abanico tan grande Lo que pasa es que sí que es verdad que a nivel mental es muy agotador hacer un doblaje Pues porque estás tú en ese momento y son muchas horas seguidas Y tienes que mantener Porque como no puedes enseñar tu cuerpo De repente tienes que ser muy riguroso con la voz Porque la voz es tu personaje Entonces tienes que estar muy concentrado en no salirte de los registros que has pactado Con tu muñeco Para tener que de repente al día siguiente O de repente estás un poco cansado Y se te cae un poco el personaje No, no Un dibujo animado no se cansa A no ser que dibuja que se canse Entonces sí que me parece a nivel mental Y luego técnicamente pues tiene su complejidad también Intentar meter en boca todo lo que dice el chuchete Yo creo que sí Yo creo que sí Y creo que se ve traducido en la taquilla En los niños que van a ver Yo creo que a día de hoy un niño no hace distinción Cuando va a ver una película de animación De si es una película americana O canadiense O es de España Yo creo que el niño va Si de repente ve el trailer Y le atrae ¿No? El atraller que le llamo yo Que es muy importante Y luego tiene una factura La típica frase que tanto odiamos Diciendo Joder, no parece española Pues a lo mejor con las películas de animación Deberíamos empezar a decir Cuando veas una americana que es muy buena Decir Joder, qué buena Parece española Yo creo que deberíamos de darle ya la vuelta Y es lo que tú dices Ha pasado con Tadeo Jones Con Atrapa la bandera Y creo que es lo que va a pasar con Noci O sea Es una calidad técnica O sea De lo que es el dibujo en sí Y luego las historias Y a mí me parece que tenemos que Muy bien Pues no lo sé Porque como O sea Yo me enteré a lo mejor Como te enteraste tú Leyendo la prensa O sea No tenía ni idea Pero esto es como todo Como cuando empezó Chapidos Catalanes Es decir, si hay una buena historia que contar Y no se crea El efecto de alargar el chicle Y de repente Estamos todos a una Y por qué no Pero ya no tomárnoslo como la tercera parte de Sino de repente Si es una buena historia Yo personalmente Sí que dejaría pasar Un poco de tiempo Dejaría pasar tiempo Dejaría reposar No haría lo que pasó Con los chapidos catalanes Que de repente Se convirtió En un proceso De cagaprisas Todo Y era como Hay que aprovechar Bueno Dejaría respirar Dejaría que los personajes Y las personas Que participan En ella Maduraran Y dejaran pasar Un poco de tiempo Y hacer que la gente Vuelva a tener ganas En todo caso Pero sobre todo Que haya una buena historia Si no hay una buena historia Hablo por mí Pero creo que podré hablar Por mis compañeros No nos gustaría Que se hiciera algo Por hacer Todos los en todos ¿Algún último ladrillo? ¡Dog! 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 ¡Que ya se ha ido!